Cruzando cerros y arroyos, he venido para verte a la barra de honor que sí Salgo la ropa montada, porque no estuvo lloviendo, ya más puedo hacer por ti Si las estrellas del cielo pudieran hablar en el día, con mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso, te había correspondido con tus caricias de amor Eso eres hermosa, eres perfumada rosa, el ácido para mí Acerca tu pecho al río, abrázame que hace frío, así se más feliz Acerca tu pecho al río, así se más feliz Acerca tu pecho al río, así se más feliz Y ahora nos volveremos a ver Queriendo, eres hermosa, eres perfumada rosa La dueña de mi querer Queriendo, eres hermosa, eres perfumada rosa Que nació para mí Usando celos y arroyos He venido para verte A la mano, a lo que sí Algo la ropa mojada Porque no estuvo lloviendo Nada más puedo hacer por ti Si las estrellas del cielo pudieran hablar en el día Con mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Te había correspondido con tus caricias de amor Queriendo, eres hermosa, eres perfumada rosa Que nació para mí Acerca tu pecho al río Abrázame que hace frío Y así se va a salir Acerca tu pecho al río Y ahora nos volveremos a ver Queriendo, eres hermosa, eres perfumada rosa La dueña de mi querer Queriendo, eres hermosa, eres perfumada rosa Que nació para mí Acerca tu pecho al río Abrázame que hace frío Así se ve más feliz Arrutame que hace frío Irrefaringas que hace frío Verdad Arrutame Agua e Ellos Agua 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 Gracias.